Bueno, acá no vamos a hacer demasiados cálculos raros, ni andar haciendo triangulaciones, ni mucho menos. Esto es muy directo. Lo que sí es necesario es hacer una interpretación geométrica, o manejarse de alguna otra manera, a través de las dimensiones de los espacios, para ver si efectivamente esto es base, si alguno de estos son bases de aquel. Bueno, miren, yo estoy en R3. Si en R3 tengo una sola restricción, una sola ecuación, le estoy quitando una dimensión. Quiere decir que este espacio, esto tiene dimensión 2. Y es casi, casi obvio, porque esto es un plano en R3. Si fuera R4 sería otra historia. Pero en R3, esto es un plano, tiene dimensión 2. Así que, ese subespacio, que va a ser un plano que pase por el origen, ahí, va a ser generado por dos vectores, ¿sí? Que no tienen que ser, obviamente, paralíos. Así que, me apoyo en eso. Si yo miro acá, el primero lo tengo que descartar, de entrada, ¿por qué? ¿Por qué esto no es base? ¿Por qué es un solo vector? Si esto fuera base, la dimensión de esto sería 1. Y yo ya sé que no es 1, es 2. Estos dos, ¿son bases? Son dos vectores, vamos bien. Pero si lo miro, son dos vectores paralelos. Yo a este lo multiplico por 3, por menos 3, y obtengo este. 2 por menos 3 es menos 6, menos 1 por menos 3 es 3. Este tampoco es base, porque no son LI. El conjunto no es LI. El conjunto no es LI. ¿Está? ¿Listo? Este otro, estos son LI. Este conjunto es LI, porque este no es combinación lineal de este. Así que, lo que debería verificar es que esto cumpla con las ecuaciones. A ver, x1 menos x2, más 2 por 0, sí. Este cumple. El segundo, también. Este sí es base. Puesto que, 1, 1, 0, pertenece al subespacio. Y 1, menos 1, menos 1. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Este pertenece al subespacio. Por lo tanto, como son LI, generan un espacio de dos dimensiones. ¿Sí? Si este pertenece a ese y este también, no hay otra, no hay alternativa, no pueden generar otro espacio. Bueno, a ver este otro. 2, 0, 1. Estos también son LI. O el conjunto, de vuelta, el conjunto es LI, porque estos no son paralelos. Si tengo 2, uno tendría que ser paralelo al otro para hacer LD, el conjunto. A ver, x1 vale 2, menos 2, este cumple. Pues 1 menos 1 más 2, este no cumple. Este vector no pertenece a ese. Entonces, no hay forma de que lo genere, siendo esos dos. Y agregué este ahora. ¿Este es base o no? Esto no está en la práctica, lo agregué yo. Este no es base. ¿Por qué no es base? Si este era base. ¿Ven que es el mismo? Porque le agregué este. Y entonces, el conjunto es LD. LD, al agregar el vector nulo, si el conjunto era LI, fenómeno. Cuando le agregué el nulo, le destruí la independencia lineal. Ya esto hace que sea un conjunto LD. Por lo tanto, no puede ser base.